... ... ... ... ... ... ... Allá va adelante. ... 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 Las horas para que puedan mover el papá ahí, ¿sí? ¿Vale? Vale. ¿Y el otro? ¿Y el otro de la forma? Sí. ¿A ver qué le camina? Sí. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.